Los caminos se juntan, se cruzan Intentamos pasar de fiel Como soñamos en alguna luna No tendrás que ponerte en él No creo en nada que me Vos me pones en tus manos Muchos miedos me tapan la ruta Tratan que no haga bien Pero soy yo con mi propia Junta que me sigue el poder No siento nada que me pueda Me costará un lamento Y animando Y agua y depresión No siento nada que me pueda No siento nada que me pueda Recortar a un lado No siento nada que me pueda Lágrimas No siento nada que me pueda ¡Gracias! ¡Gracias!